Parece que elegir una compañía de fibra y móvil es solo cuestión de precio. Y en O2 tenemos un buen precio, claro. Pero no lo es todo. Además, contamos con la mayor red de fibra para que te conectes. Y no te molestamos con llamadas ni mensajes. Solo O2 hace las cosas como O2. O2. Respira.